Bueno, agradecido pues con este medio pues de que pone el dedo sobre la llaga, pues aquí estamos en la colonia Montebrón, como usted dice, tenemos este gran problema de que aquí tiran aguas negras y realmente está absorbada, toda la quebrada está pero llena pues de sedimento. Y le hemos hecho un llamado, hemos ido verbalmente, hemos hablado con don Manuel Iraeta, le hemos llevado solicitudes, sí, correcto, y pues no, pues nada, nada que ver pues. Entonces le hacemos un llamado aquí abiertamente, públicamente, a ver si así pues le pone atención a esta quebrada pues porque aquí como tenemos problemas de dengue pues también y entonces lo que quisiéramos pues es que le pusieran atención a esto y realmente estamos un poco preocupados porque cuando viene ya viene la época de lluvia y esta quebrada se desborda y este como ve aquí atrás también, entonces esta quebrada se sale y llena pues como unas 5, 6, 7 viviendas aquí en el lado bajo de la colonia y pues ya hemos ido varias veces pues a medio ambiente que nos ayude en esto y no, pues no, no hemos tenido respuesta. La semana pasada quedaron de venir y igual estamos en espera pues. Entonces yo aprovecho este medio pues para hacerle un llamado público acá pues de que ponga pues sus buenos oficios, si están ahí pues que den una respuesta pues a la comunidad, al pueblo. ¿Cuántos vecinos son los afectados acá? Bueno, solo cuando esta quebrada sale son como unas 15 casas de que se les llena el agua, se les llega el agua, han perdido muebles, han perdido colchones y inclusive yo algunas veces, la vez que estuvo bien fuerte, sacamos niños pues, niños de allá abajo en brazos con el agua aquí a la cintura, entonces esta quebrada la ven así bien que es poquita agua, de repente por eso no le ponen atención, pero esta quebrada cuando se llena no nos, no, 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 no. ¿Es agua negra la que corre? Mire que realmente este es agua, este es agua negra ahorita, porque yo no sé si algunos tubos o no sé, alguna empresa o algo le tiran agua negra acá, pero esto es una pestilencia acá pues, y también hemos hecho ese llamado y no pues nada que ver, no sé qué pasa pues con nuestras autoridades, sí. ¡Gracias!